Buenos días, estimados estudiantes de tercero de secundaria. El día de hoy, en el curso de Historia Universal, vamos a ver el tan controversial tema sobre el crack del 29, o también conocido como la crisis económica de 1929, o también llamada la Gran Depresión. Vamos a ver el antecedente al crack del 29, pero no vamos a ver todavía la solución al problema. Eso lo vamos a ver en una siguiente clase. Aquí nos enfocamos el antecedente al crack, las causas del crack y las consecuencias. A ver, tenemos dos fechas, 1919 y 1939. El crack del 29 se sitúa en el medio de los dos. A ver, recordemos. 1919-1920. ¿Qué ocurría en esos años? Estábamos en pleno, en plena prosperidad, había un auge. Le llamaron de una forma muy peculiar, para tratar de manifestar toda esa emoción, todo ese sentimiento, llamado Los Felicios 20. Los Felices Años 20. Estamos hablando de Estados Unidos. El crack del 29 se da en Estados Unidos. Claro que afecta a otros países del mundo, pero nace en Estados Unidos. El país que paga duramente las consecuencias va a ser Estados Unidos, más que otros países, porque ahí nace el crack del 29. A ver, en 1929 se da el crack y de 1929 hasta el 39 se da la época de la depresión. Los llamados Los Oscuros 30. Los años 20 se les llamó Los Felices 20, pero los años 30 se les llamó Los Oscuros 30. Ya van a ver por qué. A ver, antecedente al crack del 29. En Los Felices Años 20, el título lo dice, todo marchaba bien. Todo iba bien en popa en Estados Unidos. La actividad económica en Estados Unidos, la actividad industrial, iba muy bien. Los trabajadores ganaban un buen sueldo, podían darse ciertos lujos, se podían alimentar mejor que antes. El estilo de vida del estadounidense era bueno, no excelente, era bueno nomás. Pero las personas podían hasta comprar coches, comprar autos, producto de su trabajo. Había prosperidad. Los estadounidenses, en Los Felices Años 20, estaban acostumbrados a consumir demasiado, lo que hoy en día hace la gran mayoría de personas. Practican el consumismo. Consumen todo tipo de productos. Ya sea electrónico, ya sea mecánico, ya sea alimenticio, etc. En Estados Unidos, como había dinero, había posibilidades económicas, consumían. De todo un poco. En Estados Unidos también habían inmigrantes que venían de Europa, sobre todo de Europa. Se habían asentado en Estados Unidos y como estaban en pleno Felices Años 20, le iba muy bien. Bien, económicamente prosperaron los inmigrantes europeos que llegaron a Estados Unidos. ¿Ok? Ellos se dedicaban al comercio y les fue muy bien. Ganaron mucho. Todo iba color de rosa en Estados Unidos, en los años 20. Había otro grupo de estadounidenses que invertía su dinero en la bolsa. ¿Qué cosa es la bolsa? En la bolsa de valores. Pues, había estadounidenses que invertían su dinero, por ejemplo, y creaban empresas. Y les iba bien. Solo que, invertir dinero en una empresa, lo más probable es que tu empresa funcione. Y te dé más dinero. Y dinero prácticamente casi fijo. Ganancias casi fijas. Mientras que si tú inviertes en la bolsa, puedes ganar como puedes perder. Esa es la desventaja. Así como ganas, puedes perder. Ya vamos a ver qué ocurrió con la bolsa. Es muy importante la bolsa. En estos felices años 20, la bolsa de valores iba muy bien. Se vendían acciones, se compraban acciones. Todo estaba prácticamente equilibrado. No había uno más que el otro. Todo marchaba bien. Y como la situación económica en Estados Unidos iba tan bien, muchas personas se hacían créditos. ¿Ok? Pedían créditos. ¿Qué es un crédito? Es un préstamo. Un préstamo que tienes que devolverlo en cierto tiempo. Te pueden cobrar intereses. Lo más probable que sí. Y estas personas se arriesgaban, se aventuraban a comprar acciones. ¿Para qué pedían préstamos los estadounidenses, algunos? Para comprar acciones. Porque las acciones se mantenían constantes. O sea, iba bien. No había ninguna señal de que las acciones iban a irse por los suelos. No. Por eso muchos, bueno, cierto sector de Estados Unidos comenzó a comprar acciones. Se hacían préstamos para comprar acciones. Eso es por el lado del poblador del estadounidense común. Por el lado empresarial. Las empresas, para poder crecer, expandir su negocio, expandir la fábrica, mejorar la producción, se hacían préstamos. Pedían créditos también. ¿Ok? También pedían créditos. ¿A quiénes pedían créditos? A los bancos. A los bancos más grandes y con mayores clientes. Hasta ese momento las acciones de las empresas subían. ¿Ya? Se mantenían constante y subían. De constante a más. Todo iba bien. Aquí surgió algo. En 1919, en los felices años 20, comenzaron a aparecer grupos en el cual promovían la salud. En Estados Unidos, hoy en día se consume mucho alcohol. Pero en los años 20 se consumía igual, mucho alcohol. Aparecieron grupos que promovían que el consumo de alcohol puede generar adicción. El consumo de alcohol genera diversas enfermedades. Así que este grupo de varones y mujeres en contra del alcohol logran que el gobierno de Estados Unidos saque una ley anti-alcohol. ¿Ok? Saque una ley que prohíba consumir alcohol. No podías fabricar alcohol. Y peor, venderlo. Estaba prohibido. El gobierno de Estados Unidos sacó una ley anti-alcohol. ¿Ok? Anti-bebida alcohólica. Producto de que lo que promovían el movimiento, se le puede decir el movimiento Templanza, era para mejorar la salud no tienes que consumir alcohol. Ya que el alcohol te lleva al alcoholismo y genera muchas enfermedades. Así que producto de esta propuesta, influencia de este grupo de mujeres, ¿ya? El gobierno de Estados Unidos decide prohibir la venta de alcohol. Pero esto va a generar graves problemas. En Estados Unidos hay una gran población que consume alcohol. Si el gobierno de Estados Unidos crea la ley seca y la pone en rigor, va a generar que de cierta forma, igual se siga vendiendo alcohol. Ya no de forma legal, sino alcohol por lo bajo. Se crea un mercado negro de venta de alcohol. Y va a haber un líder de la mafia en Estados Unidos, ¿ok? Llamado Al Capone. Al Capone va a estar totalmente en contra de la prohibición del alcohol, de la ley seca. Pero Al Capone, como todo rufián, como todo líder de la mafia, va a crear un mercado negro de venta del alcohol. ¿Ok? Él va a mandar a preparar alcohol en ciertos lugares escondidos para que la policía no lo pueda capturar. Y luego lo va a distribuir por diversos estados de los Estados Unidos. Cada miembro o cada líder de la mafia tenía ciertos estados de los Estados Unidos donde vendía, donde era su territorio. ¿Ok? Por eso cada cierto tiempo había muertes, se veían personas en la calle muertas, que son miembros de una mafia. ¿Y cuál era lo que producía dinero en ese entonces? Vender alcohol. Ya que el gobierno de Estados Unidos prohibió la venta de alcohol, yo vendo alcohol por lo bajo. Y resulta que este alcohol, en algunos casos, no era alcohol preparado de la forma clásica, que es para el consumo humano, sino que este alcohol era preparado sin los requerimientos mínimos, con demasiada cantidad de concentración de alcohol. Y esto, en vez que sea una bebida estimulante, era una bebida que te llevaba a la muerte. Mucha concentración de alcohol, tu organismo colapsaba, no soportaba y morías. Así que estos casos fueron comunes en Estados Unidos. Al final, el gobierno de Estados Unidos tuvo que dar su brazo a torcer y derogó la ley seca. Y con esto, las mafias, el negocio de la venta de alcohol en el mercado negro, fue desaparecido. Hasta que llegó a ser legal la venta de alcohol de nuevo. Ahora, de los felices años 20, los siguientes años que le van a suceder, o sea, me refiero del año 20, 21, hasta el mismo crack. En 1919, recordemos, se ve el fin de la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos, que era parte de la triple entente, vence. Por lo tanto, la economía en Europa quedó por los suelos. Mientras que Estados Unidos prestaba a Europa, mientras que Estados Unidos vendía productos de las diversas industrias a Europa, Estados Unidos se hacía rico. Y Europa estaba en ruinas por la Primera Guerra Mundial. De 1920 al 21, se produce la crisis de la superproducción. O sea, se comenzó a fabricar más de lo que se debía. Para algunos, puede ser bueno, porque la demanda es muy grande, y si se superproduce, no hay ningún problema, porque luego se va a equilibrar. Hasta ahí normal, hasta ahí se pensaba eso. Estados Unidos, en los años 20, le iba muy bien, estaba en los felices 20. Así que con Estados Unidos no era problema, todavía. Por el contrario, como Estados Unidos gozaba de una prosperidad económica, se comenzó a consumir, se estimulaba, se alentaba el consumismo. Pero también habían ciertos problemas que estaban creciendo, que era el abuso del crédito. O sea, te prestabas dinero, creyendo que los felices años 20 iban a ser por varios años más, y no calculabas qué cantidad de dinero te prestabas, y en cuánto tiempo debías devolver. Estabas confiado que todo iba bien. ¿Ok? Y otro problema más aparece. Se comienza a especular en la bolsa, la especulación bursátil. O sea, se comienza a decir, ¿sabes qué? Compra tal acción que dentro de unos días o de un tiempo va, tu dinero invertido se va a duplicar. Eso es la especulación bursátil. ¿Qué más ocurría en Estados Unidos? Los productores, los empresarios, comenzaron a endeudarse. Mucho crédito no es bueno. Es bueno siempre y cuando tu demanda sea constante, esté calculada para varios años. pero si tú no sabes qué puede pasar de un día para otro, no puedes hacerte un fuerte préstamo. ¿Ok? Por lo tanto, comenzó a haber superproducción. Al tener más crédito, los empresarios comenzaron a producir más, pensando que todos sus productos iban a salir. ¿Ok? Esto ya es el antecedente para el crack. A ver, vamos a ver de forma específica. La superproducción del año 20 al 21. Se producían muchos productos americanos. ¿Ok? Y también se producían muchos productos europeos. Había tanta mercancía, tantos productos estadounidenses y tantos productos europeos que generaron una superproducción a nivel mundial. Pero el problema de la superproducción, como ya les había explicado, es que el precio del producto baja y baja demasiado. La producción también baja. ¿Van a haber paros? Claro que van a haber paros. ¿Por qué los precios de los productos bajan? Al haber tantos productos, o sea, es como si te digo, a ver, te pongo varias opciones y todo es lo mismo. ¿Puedes venderlo caro todo? No. Hay tanta competencia que tengo que bajar radicalmente el precio de mis productos. Bajar mucho. Eso genera la superproducción. Había mercancía estadounidense y europea que el valor del producto tuvo que bajar. Tuvieron que bajarlo. Si no bajaban, perdían. Y al ocurrir esto, la producción también tuvo que bajar. O sea, en las fábricas se comenzó prácticamente a producir muy poco producto del stock. Se habían estoqueado de tantos productos, habían fabricado tantos productos que le hicieron daño a la competencia porque fabricaron en exceso más de lo que se debía. Hubo problemas de la conversión de la moneda de oro si las deudas y la crisis y las crisis van en aumento. Alemania, que estaba en plena inflación producto de la Primera Guerra Mundial, tenía que devolverle a Estados Unidos porque Estados Unidos le había prestado dinero. Ya esto ocurrió después de la Primera Guerra Mundial. Para que Alemania pueda levantar su economía, Estados Unidos le tuvo que prestar. Mientras que a Estados Unidos le iba bien porque había sido el país vencedor en la Primera Guerra Mundial, por otro lado, a Europa le iba mal. Europa estaba en ruinas. Los países que participaron en la Primera Guerra Mundial. Así que estos países le van a pedir a Estados Unidos que le preste y que luego lo va a devolver. ¿Qué le pedían a Estados Unidos? Dinero y productos. Esto generó que en Europa se produzca una dependencia de Europa hacia Estados Unidos. Y Estados Unidos decía no hay problema, yo puedo prestar. Estamos en plena prosperidad. A Estados Unidos le va bien. Mientras que al resto del mundo le va mal, a Estados Unidos le va bien. Así que le podemos prestar. Y Estados Unidos va a prestar. ¿Ok? Y va a crear muchos productos en exceso. Lo que pasa es que Estados Unidos no se daba cuenta de lo que estaba creando al hacer eso. La confianza de que Estados Unidos tenía una economía fuerte en los años 20, 21, genera que las personas no vean la realidad y comiencen a prestarse. Solo viven el presente las personas en Estados Unidos. no ven el futuro. ¿Qué podría pasar si me endeudo? Así que ¿qué hacían las personas en Estados Unidos? Se prestaban. Se seguían prestando. Seguían endeudándose. Iban a los bancos y le pedían un crédito. Esto generó que en muchos pobladores de Estados Unidos muchos se endeuden. ¿Ok? Se endeuden. Y apareció otro problema más que es la especulación bursátil. hacer creer de que la bolsa de valores se va a mantener constante y tú vas a ganar. Así que tú debes comprar acciones. El negocio es comprar acciones. Eso se creía. Y por eso se endeudaba para comprar acciones. Y las acciones como ya les expliqué es un dinero que se puede que tu dinero que invertiste en las acciones puedes ganar o puedes perder. ¿Ya? Y como había un contexto internacional de crisis no era buena señal. Así que del año 1925 al 29 esta especulación bursátil fue en aumento. Fue en aumento. Porque todo iba bien. Nadie pensaba que iba a haber una crisis en Estados Unidos porque todo apuntaba que todo iba muy bien. Así que me sigo prestando. En 1925 la superproducción fue creciendo más y más. Había muchos productos estadounidenses y muchos productos europeos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tienes que bajar el precio de tus productos? Si quieres que te compren porque hay una alta demanda una alta competencia tienes que bajar tus productos. y las empresas confiadas de que sus productos iban a salir seguían produciendo. Las empresas estadounidenses producían más y más y más y el gobierno de Estados Unidos no hacía nada para decir ¿saben qué señores? Dejen de producir porque van a generar una sobreproducción y eso va a ser perjudicial para ustedes y para la economía del país. Así que no produzcan eso no dijo Estados Unidos eso no dijo el presidente de Estados Unidos y los empresarios siguieron haciendo lo que querían producían más más y más lo único que buscaban los empresarios era que la demanda aumente y para que la demanda aumente más comenzaron a invertir en publicidad ¿ok? comenzaron a a dar créditos y los empresarios no se daban cuenta que ellos pedían más plata a los bancos para producir más e invertir más y que le compren más pero tantos productos en exceso tanta sobreproducción al final va a ser que todo lo que se prestaron no lo van a devolver yo no debo producir más de lo que realmente el mercado consume si yo como empresario produzco en exceso yo sé que me voy a estoquear y para cierto tiempo no va a salir mis productos y yo voy a perder mis productos van a estar congelados van a estar en almacén y tener productos en almacén es pérdida por lo tanto eso no veían los empresarios no se daban cuenta de lo que estaban creando no se daban cuenta hasta que en 1929 la bolsa de valores de New York que es la bolsa de valores más importante de todo el mundo cayó ¿por qué cayó? cayó porque se comenzó a especular ¿ok? se comenzó a especular en Estados Unidos demasiado muchos de los que tenían de los que se habían hecho créditos no podían devolver o sea los que habían invertido en la bolsa de valores tenían que devolver la plata que se habían prestado de los bancos y no tenían cómo devolver ¿por qué? porque habían generado la especulación en la bolsa de valores en el cual una acción por ejemplo yo compraba una acción y decía no sé acá una semana o un mes estas acciones se van a triplicar o cuadruplicar y no pasaba cuando se compra demasiadas demasiadas acciones a través de la especulación tú inflas las acciones no es que realmente la acción valga tal como es sino que tú estás creando falsas esperanzas de que esta acción va a crecer y realmente no crece ¿ok? eso es especular y eso pasó en Estados Unidos así que los bancos tenían que como se dice cobrar a los deudores y las personas que para poder pagar deudas tenían que retirar dinero había esto la caída de la bolsa de valores generó como consecuencia que las personas que tenían sus ahorros en los bancos comienzan a retirar todo todo su dinero todo y esto no puede ser los bancos si permiten que las personas de todo un país retiren dinero a la vez el banco se va a la quiebra porque le falta liquidez y producto de la caída de la bolsa de valores de New York los estadounidenses comenzaron a retirar todo su dinero todos sus ahorros todo y los bancos se quedaron sin liquidez ¿qué significa? que el banco no tiene como devolverte tu dinero ahorrado porque ustedes saben que los bancos lo invierten en otras cosas tu dinero no lo tienen congelado tu dinero lo invierten en comprar terrenos acciones acciones sobre todo acciones ¿ok? y no tenían como devolver así que la crisis el caos comenzó se da la crisis bancaria no se ya no se pueden hacer préstamos ni a consumidores ni a productores y como los empresarios que producen cualquier tipo de producto ya no reciben apoyo económico de los bancos ¿ok? las fábricas están obligadas a cerrar por lo tanto la producción se detiene se deja de producir aparentemente es bueno porque se había sobreproducido sí pero la parte negativa es que si yo paro las fábricas las personas los trabajadores tienen que ser despedidos porque yo no voy a pagar a alguien que no está produciendo yo no pago un obrero que no produce nada por lo tanto una medida radical de las fábricas para no perder más dinero es despedir a los trabajadores y los que se querían quedar ya se quedan pero con la mitad de su sueldo o con menos de la mitad de su sueldo la caída de la bolsa de valores generó un efecto en cadena en todos los rubros en los bancos en las fábricas y vamos a ver en qué más va a afectar de 1929 al 32 este aumento de paro ¿qué provoca? que el descenso que la población comience a consumir menos porque ya no había dinero porque tu sueldo ahora era la mitad y tú tenías que vivir con la mitad de tu sueldo y había muchos pobladores estadounidenses que no tenían ni la mitad del sueldo ¿por qué? porque fueron despedidos ¿ok? y conseguir trabajo era casi imposible era muy complicado en pleno crack por lo tanto hubo 13 millones de paradas en fábricas en todos Estados Unidos ¿ok? los precios cayeron en un 32% la inversión en lo que es industria se detuvo y la producción mundial se redujo en un 40% porque esta caída de la bolsa de valores no solo afectó a Estados Unidos afectó a Europa y afectó también a América a América del Norte a México y a los demás países pero el más afectado fue Estados Unidos y luego Europa aproximadamente 100.000 empresas estadounidenses tuvieron que cerrar 5.000 bancos estadounidenses tuvieron que cerrar se declararon en bancarrota quiere decir que no tienen liquidez no tienen forma de cómo seguir funcionando y por lo tanto de cierta forma están eximidos de pagar ¿ok? la población estadounidense de lo que de lo que se encontraba en la clase media ahora viven en la pobreza y pobreza extrema se van a crear los famosos barrios de lata son zonas marginales donde prácticamente la persona subsiste ¿ok? van a haber suicidios colectivos en Estados Unidos porque las personas lo perdieron todo perdieron su trabajo si eran empresarios perdieron sus empresas los bancos también quiebran quiebran la mayoría de bancos quiebran la mayoría de empresas quiebran no tenían cómo pagar a los trabajadores si no producían no podían pagarle por eso preferían votar a los obreros porque no producían había un stock de productos la moneda también origina que se comience a devaluar ¿ok? aunque el dólar es la moneda más fuerte hasta el momento todo fue de mal en peor muchas personas que invirtieron muchas personas que ahorraron en el banco lo perdieron todo porque el banco no tuvo cómo devolverle y muchas optaron por el suicidio suicidio colectivo los casos de alcoholismo iban en aumento de drogadicción también iban en aumento producto de todo el caos que se vivía muchas familias lo perdieron todo tuvieron que emigrar tuvieron que como se dice trabajar la tierra ya que las fábricas no producían tenían que trabajar en la tierra para sobrevivir los pobres aumentaron radicalmente un caos total para Estados Unidos eso es en Estados Unidos pero también le llega la crisis a Europa porque Europa es el que se había prestado a Estados Unidos y Estados Unidos le estaba cobrando lo estaba presionando para que le regrese toda la plata prestada ya que estaba pasando por una crisis grave Estados Unidos así que Estados Unidos le pide a Europa y América Latina que comience a devolver la plata prestada los capitales prestados por Estados Unidos a Europa y América Latina le exige a Estados Unidos que le devuelva porque la ocasión lo ameritaba y esto va a generar que diversos bancos de Europa quiebren porque estos bancos de Europa se prestaron plata a Estados Unidos no tenían como devolver si devolvían todo lo que le había prestado se iban a la quiebra y eso fue muchos bancos se declararon en bancarrota la producción el comercio mundial se redujo radicalmente prácticamente en casi la mitad se exportaba casi la mitad de lo que se exportaba antes de la crisis eso vendría a ser las causas y las consecuencias del crack del 89 que es la peor crisis en la historia de los Estados Unidos pero vamos a ver en la siguiente clase cómo hizo Estados Unidos para levantarse de esta situación tan grave nos vemos en una siguiente clase chau